Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes a nombre de Caínto de Nuevo León. Me permito darle una cordial bienvenida a este webinar, que sin duda va a ser interesantísimo para estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo voy a ser su anfitrión, moderador. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez, colaboro con la Cámara. Voy a estar a sus órdenes durante el desarrollo del webinar. Quedo atento a sus comentarios, dudas o sugerencias a través del chat de la herramienta Zoom. El webinar es parte de un programa de interacción y conexión con nuestros asociados en el marco de la nueva normalidad digital con la aparición de la pandemia del COVID-19. Un servidor colabora en la Cámara como parte del equipo de eventos institucionales y vinculación de negocios. Bueno, ahí en la parte inferior están mis datos, mi correo, mi teléfono. Yo me dedico a la comercialización en diferentes eventos de la Cámara, lo que es presencia de marca, publicidad y convenios comerciales con la Cámara. Bueno, el tema que estaremos viendo hoy, sean bienvenidos todos, estrategias simples para que tu inversión en publicidad digital sea rentable. Sin duda va a ser muy importante y muy interesante para estos tiempos que estamos viviendo. Esperamos que podamos sumar con un granito de arena para ayudarnos y ayudarnos entre todos a reactivar la economía del país. Bueno, a continuación nada más les voy a comentar unas breves recomendaciones para llevar el webinar de una manera exitosa y que todo esté de manera ordenada. Y bueno, bueno, se le pide amablemente a los participantes mantener el micrófono en silencio. El tema de la Cámara de Video, bueno, es opcional, ¿no? Si la quieren tener abierta o cerrada. Y bueno, la sesión de preguntas, esto es muy importante, la sesión de preguntas va a ser en la parte final, en los últimos 15 minutos del webinar. Entonces, ustedes pueden formular las mismas. Durante el transcurso del webinar hay un espacio donde dice preguntas en la barra del Zoom. Y bueno, al final la vamos a compartir con nuestra ponente y con gusto ella les dará respuesta. Bueno, antes de terminar el webinar va a ser lanzada una encuesta, la cual le pedimos amablemente su apoyo para responderle. Es una encuesta muy breve, dura alrededor de unos, un minuto, cuando mucho. Entonces, sí, agradeceríamos ahí su apoyo. Y bueno, muy importante, si desea recibir la presentación o el link de la grabación del webinar, no deje de escribirnos a vinculaciondenegocios arroba cainta.org.mx. Y bueno, pues agradecemos de alta mano, obviamente, su asistencia y participación y el tiempo que nos está dedicando. Bueno, voy a presentarles a nuestra ponente el día de hoy. Ella es Claudia Infante Cavazos. Es subdirectora de Medios y Relaciones Públicas de A-Banco. Claudia tiene maestría en Administración con Especialidad en Finanzas por University College London. Cuenta con ocho años de experiencia en estrategias de mercadotecnia y cuatro años de especialización en productos financieros. Actualmente se desempeña como subdirectora de medios y relaciones públicas en A-Banco. Ha liderado campañas de mercadotecnia utilizando el análisis de datos, posicionando sus proyectos dentro del top 25 de las apps financieras en México, con base en el ranking de las tiendas de aplicaciones. Y bueno, pues sin más preámbulo, permítame ceder los micrófonos. Bienvenida, Claudia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, y como les contaba Gerardo, el día de hoy vamos a hablar de estrategias simples para que tu inversión en publicidad digital sea rentable. La idea que tenemos aquí el día de hoy es que salgan todos y que puedan salir, si nunca han hecho una campaña digital, puedan tener los básicos para empezar a hacerla también. Y como platicábamos, el COVID ha tenido cierto efecto no solamente en la manera en que consumimos productos o en la que vivimos, sino también ha tenido efectos en la publicidad. Es muy importante saber, y creo que la mayoría lo sabe, que en los últimos años se ha incrementado a grandes ritmos la inversión en pautas digitales versus la tradicional, que poco a poco la digital le ha ido ganando un mercado. Pero el efecto del COVID este año va a ser que comparado al año pasado, en marketing digital en México vamos a estar invirtiendo un 4.1% más y en tradicional un 10% menos. Entonces aquí la importancia de tener los datos básicos de marketing digital, entender y aprender también para nuestro negocio sacarle el mayor provecho que podamos a las herramientas digitales. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la publicidad digital. ¿Qué es? Son todas las técnicas de comunicación y promoción a través de medios digitales pagados. Algo muy importante para nosotros es entender que dentro del entorno digital existen tres tipos diferentes de medios. La verdad muchas veces pensamos en, ay sí voy a hacer marketing en Facebook, pero no tenemos claros estos conceptos. Es bien importante saber que son tres. El primero son los medios pagados. Es todo ese contenido que yo genero o comunicación que yo hago a la cual yo le pongo dinero para que le llegue a más personas. Es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y tenemos también otros dos tipos de medios en este entorno digital. El primero son todos los medios propios, que es el contenido orgánico que yo creo para mi empresa, para mi marca o mi producto. Es decir, si yo tengo una cuenta de Facebook y hago un post y te cuento sobre mi producto, pero no pago para que la gente lo vea, eso es un medio propio. Y está también la parte de medios ganados, que es como toda la parte de relaciones públicas. Por ejemplo, si yo saco un producto tan innovador y el Reforma decide entrevistarme y sacar una nota sobre ese medio sin cobrarme, es un medio que yo me gané y no pagué y me está dando publicidad. Importante, porque a lo mejor aquí, sobre todo en Monterrey, estamos muy acostumbrados a la cultura de los influencers. Me dicen, bueno, un influencer si yo le pago, ¿dónde queda? Este influencer quedaría aquí en el espacio entre medios pagados y medios ganados, porque le estoy pagando por salir en el medio de otra persona. Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en todo lo que nosotros pagamos para que se alcance a más personas en medios digitales. Importante saber, muchas veces también nos queda claro cuál es el beneficio de usar marketing digital versus publicidad tradicional. Hay dos beneficios súper importantes que hacen toda la diferencia. El primero es que todo lo que hagas de publicidad digital está hecho, como decimos, digital. Tienes toda la información al alcance de tus manos en ese instante, por lo cual puedes tomar decisiones súper rápidas y optimizar el dinero que estás gastando. No importa si estás gastando 50 pesos o 100 mil pesos, tienes la oportunidad de cambiar lo que estás haciendo al instante y empezar a ver resultados y estar modificando de cuando acabas viendo de resultados. Que eso en la publicidad tradicional no lo tienes. Y además, como les decía, es de bajo costo. Es decir, yo puedo crear una campaña en Facebook o una campaña en Instagram con 50 pesos. Entonces está al alcance de todos. Y un dato bien interesante que les quería contar, porque creo que nunca nos ponemos a pensar en estas cosas, es vemos temas de marketing digital, empezamos a aprender y se nos hace como que un mundo nuevo, algo súper moderno, algo que están haciendo. Y no. Lo que vemos hoy de marketing digital tiene casi 30 años. Les traje un ejemplo aquí del primer banner online que salió en 1994. Este banner que ven aquí lo sacó AT&T en una revista digital que se llamaba Wired. Y lo que querían es que le dieras clic para que fueras a una página de internet donde AT&T te daba tours de los principales museos en el mundo. Entonces, empezamos con esto y terminamos con hoy. Que es la publicidad digital nos da para lo que queramos. Desde atraer tráfico a los sitios web, nos ayuda a generar leads, a crear conciencia de marca, a crear comunidades y a generar ventas. Tú dime qué necesitas y la publicidad digital de alguna otra manera vas a encontrar la manera de resolverla. Y importante saber que cuando tú estás buscando esta solución en el marketing digital, tienes que conocer todos los formatos que están disponibles para que tú puedas hacer esto. Hay bastantes formatos. Yo les traje aquí, les voy a contar de siete y les voy a dar ejemplos de cómo se ven, pero hay una infinidad más. Uno de los más conocidos es el que llamamos como publicidad nativa. Este, ¿qué hace? Es toda esa publicidad que tú ves en internet y no te molesta. Por ejemplo, el caso más típico es si yo estoy leyendo un periódico o imagina, te estoy leyendo una nota en el financiero y al final sale como una nota que dice, te puede interesar. Me salen como cuatro o cinco links diferentes que no son a la misma página del financiero. Esa es publicidad nativa porque parece que va dentro del contenido de lo que estás viendo. Tenemos también la parte de email marketing. De email marketing, hay empresas que se dedican a que ya tienen bases de datos. A lo mejor tú no te das cuenta, pero cuando vas y agarras el internet gratis de una plaza comercial, guardan toda tu información en una base de datos. Entonces esas empresas tú vas y les dices, yo quiero llegar a este tipo de personas y ellos te clasifican por la información que viste y te cobran cierta cantidad porque hacer que tu mensaje o tu mail le llegue a esa base de datos. Aunque a mí también la que me gusta mucho es, existen maneras de empezar a crear tus propias bases de datos con algunas campañitas también en redes sociales. Está la tercera, el tercer formato que es el de los más populares, que es el de social ads. Es decir, todos los anuncios que podemos hacer en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok. Y el principal beneficio de ellos es que pues puede llegar a millones y a millones de usuarios y que también esa segmentación que puede hacer, como en el ejemplo que les daba en el email, también es muy sencilla. Por ejemplo, yo en una campaña que haga en Facebook puedo decir, quiero que esta campaña le dé a todo lo que les dieron like a Cancún porque les va a ofrecer un viaje. Está toda la parte de display también, que es el cuarto formato, que es lo que ya conocemos como banner y pop-ups. Existe un quinto formato que es el SEM. ¿Qué significa SEM? Es toda la publicidad que nos salen en los buscadores tipo Google. Si tú buscas ahorita enviar flores, te va a aparecer de primer espacio un anuncio a lo mejor de enviar flores o de alguna otra florería que compra a través de keywords esos espacios. Existen los mobile ads, que ya todos sus anuncios ya están hechos para que los veas desde tu celular. Y está la parte de video ads, que es uno de los formatos más efectivos y que también permite que tengas campañas virales. Entonces, estos son como los siete formatos principales. Traigo aquí ejemplos que les voy a mostrar. Existen más. Estos son los más importantes. Cuando les contaba de publicidad nativa, que es toda esa publicidad que parece parte del contenido, les hablaba de esto. Literalmente estaba leyendo una nota en el financiero y esta parte de abajo de te recomendamos, a veces te puede llevar a notas como esta o te puede llevar a productos. Usualmente cuando vean la palabra tabula es porque es publicidad nativa. Si yo quisiera un día contratar a ellos, los buscas en su página de internet y puedes empezar con ellos a trabajar. Existe también la parte de email marketing, que estoy segura a todos nos llegan todos los días. Aquí un ejemplo de publicidad de Sephora. Existe también toda la parte de social ads, que como les contaba, pues es toda esta publicidad que nos llega a través de redes sociales. Puede ser a través de videos, un carrusel, una imagen, un banner. Hay mil maneras. Existe también la parte de display, que era lo que les contaba, que conocíamos como esos banners, pop-ups, etcétera. Aquí está bien interesante porque en una misma página podemos ver los dos ejemplos. Vemos aquí la publicidad nativa y de este lado vemos la parte de banners. Puede tener una página de internet, tres, cuatro formatos, dependiendo de cómo genere dinero la página que estás viendo. A lo mejor aquí sí generan bastantes ingresos de publicidad, por eso vemos dos formatos. Importante aquí contarles que, por ejemplo, esto que estoy viendo de hoy, no nada más es publicidad, es banner, sino también tiene una estrategia de remarketing. Por eso es muy normal que a lo mejor, y esto es muy normal en tiendas en línea, que a lo mejor tú te metes a ver un producto y no lo compras y te sale por todas partes. Entonces, este es un banner que sabe qué vi yo en la página de Osho y me está recordando que no lo compré y lo compré. Este es uno de los formatos más utilizados y que estoy segura que a todos nos sale todos los días, sobre todo en empresas, con empresas de turismo. Y tenemos toda la parte de SEM, que era lo que les contaba de los buscadores. Si yo me meto a Google, y aquí era el ejemplo que les daba, y busco flores a domicilio, estos dos primeros que estoy señalando yo aquí, SEM, ¿qué hicieron ellos? Compraron en Google la palabra flores a domicilio. Entonces, dependiendo de cuánto dinero tú apuestes en el número que sales, entonces si yo aposté 50 pesos y soy Lola Flores y Lola Flores, que está aquí, apostó 30 pesos, pues como Lola Flores le apostó más, siempre va a ser el primer lugar y luego Lola Flores. Se me hizo bien interesante mostrarles también aquí la parte de arriba de SEM. Esta parte que vemos aquí, donde podemos ver todos los productos, es publicidad especial para tiendas en línea. Se llama Google Shopping y lo que hace es que te muestra ya exactamente el producto que estás buscando para que le des clic y lo compres. Tenemos la parte de Mobile Ads, que estoy segura están muy acostumbrados, es todo lo que vemos en el celular. Mucho de lo que nos hay en Instagram, como es una app, es Mobile Ads. Y está la parte de video, que también es algo que tiene mucho tiempo y a lo que ya estamos muy acostumbrados, a esperarnos esos 5 segundos para poder ver un video de YouTube. Esas son las partes de video ads. Y bueno, ahorita lo que les conté fue, bueno, qué es publicidad digital. Les enseñé el formato, pero ahora les voy a enseñar de los objetivos que puedes tener dentro de tu publicidad digital. Es bien importante saber que cuando quieres conocer el objetivo de lo que vas a hacer, entiendas para que un usuario te compre a ti o pida tu servicio, hay como que un funnel. Aquí el ejemplo que yo les pongo de un funnel es de un usuario que es un producto 100% digital, pero se puede adaptar a cualquier tipo de producto. Lo primero que hace un usuario es conocer tu marca. Por ejemplo, aquí voy a dar el ejemplo de una app. Sabe que HeyBanco es una solución de un banco 100% digital. Después baja la app y crea su usuario, que es la parte de adquisición. Luego viene la parte de activación, donde ya creó su usuario, ya me descargó y ahora crea una cuenta de banco conmigo. Y luego está la parte de retención, donde ya creó una cuenta y ya tiene más de 2, 3 meses conmigo y además ya sacó un ahorro, ya sacó su tarjeta de crédito. Entonces, dependiendo de en qué etapa queremos pegarle al usuario o queremos comunicarle el tipo de objetivo que queremos tener. Para la parte de conocimiento de marca, siempre nuestro objetivo va a ser, como se dice, conocimiento de marca. Que sepan que existo, que sepan quién soy. Y para la parte de adquisición, de activación y de retención, pues siempre va a ser la parte de resultados. Y ese resultado y el objetivo va a depender mucho de lo que tú vendas. Por ejemplo, si yo soy una agencia de carros, yo no voy a querer que compre el carro online o a los usuarios no lo van a querer comprar online, aunque sí se pueda. A lo mejor me van a dejar su contacto para yo pasárselo a alguien de su agencia y yo poder marcarle. Eso es lo que conocemos como un lead. Puede ser una venta. Cuando es algo 100% digital, por ejemplo, lo que estaba viendo de Oysho, bueno, ahí sí el resultado es que yo vea ese banner y compre. Y todos estos objetivos de resultado pueden ir cambiando dependiendo de lo que tú vendas. Pero lo importante es que sepas que cuando vas a crear una campaña, tienes que hacerla dependiendo del resultado que quieras ver. Ahorita les voy a explicar un ejemplo ya más bajado, pero este sería como que lo principal. Y además aquí un tip. Una campaña de conocimiento de marca siempre puede ir sola. No necesitas hacer una campaña de conocimiento de marca más resultados. Porque a lo mejor acabas de lanzar un producto y lo que quieres es que primero sepan que qué es el producto. O a lo mejor apenas va a salir y quieres que la gente se entere que en dos, tres días o dos semanas el producto va a salir. Pero una campaña de resultados sí puede vivir sin una de conocimiento de marca. Pero la recomendación siempre sería que hagas una campaña de resultados y una campaña de conocimiento de marca al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en esas campañas de conocimiento de marca tú estás dando a conocer y ya en una de resultados le estás diciendo que quieres que haga, que compre tu producto, que descargue tu app. Y si no le dices antes quién eres, pues va a estar un poquito complicado para el usuario incluso confiar en ti. Y teniendo este objetivo es importante saber, como les contaba, pues las métricas. ¿Qué podemos medir? Como les decía, algo muy importante del marketing digital son todos los números que tenemos y la data al instante que tenemos. Traje aquí algunas métricas, como les decía también, no son las únicas. Dependen de qué hagas y tu tipo de campaña. Pero voy a empezar por las dos más importantes y con la que empezó todo. Hace nueve años que yo empecé a aprender de marketing digital, solo existían dos métricas, que eran estas dos. El CPM y el CPC. ¿Qué significa? El CPM es el costo por mil o por millar. ¿Cuánto me va a costar llegar a ese número de usuarios? Entonces al principio, y esta va mucho sobre todo una campaña de conocimiento de marca, yo digo, quiero que el 90% de las mujeres en Monterrey sepan que de marca existe. Bueno, hago una campaña de conocimiento de marca y ahí uno de mis indicadores puede ser cuánto me está costando llegar a esa cantidad. El otro también muy popular y con lo que empezó todo era el famoso costo por clic. Es decir, si yo ya quería una campaña que fuera más de resultados, decía, bueno, no me interesa que me vean mil personas, sino me interesa que mil personas le den clic al banner y vean mi página y mi información. Ese es el costo por clic. Y ya con el tiempo y como si estuvieron haciendo más grandes las campañas o más especializadas, nacieron otros indicadores para saber los costos, que es estos dos. Que es el costo por lead, que era el que nos decía, el costo por tener un contacto al que yo le pueda llamar y el costo de adquisición de cliente, que es sobre todo para procesos que son digitales para saber desde que vio el banner y me compró ese cliente cuánto me costó. Y dentro de estos también tenemos otros importantes. Por ejemplo, el porcentaje de clics que alguien le dio a mi publicidad. Entonces, muchas veces pasaba que a lo mejor mil personas le dían mi publicidad, pero una persona le daba clic. Entonces yo necesito saber este porcentaje para saber si la comunicación que estoy haciendo es efectiva o no. Porque no es lo mismo decir que mi anuncio tuvo un porcentaje de clics del 40% al 1%. Tengo un porciento significa que estoy haciendo algo mal. Nada más para ponerles un ejemplo de cómo estamos ahorita, el banner que les ponía de 1994 de AT&T, para ese entonces el 44% de las personas le dio clic. Ahorita, para que más de un porciento, o sea, llegar a un porciento de clics en publicidad digital es súper difícil. Y tenemos otras cuatro métricas importantes. La otra es la tasa de conversión, que es de todas estas personas que vieron mi anuncio, le dieron clic, cuántas en realidad hicieron la acción que yo quería. Es decir, ahí ya vamos un pasito más avanzado. Ya supe que el 40% le dio like. Bueno, ese 40% digo que le dio clic. ¿Cuántos compraron? Si fue un porciento, algo estoy haciendo mal, pero si fue 20%, estoy haciendo bien. Ese porcentaje de tasa de conversión depende mucho de la industria. Un 20% es muy alto, pero ahí tú le vas probando. Tenemos también importante mis visitas al sitio, saber de todas las visitas que tengo en el sitio, si llegaron solitas, si llegaron porque vieron algo en Facebook, si vieron algo en Google. Si yo tengo una app, veo también mucho el costo de instalación. En promedio, en la instalación de una app me debería de costar como un dólar. Y ya como una métrica súper avanzada, es la del valor del tiempo de vida del cliente. Es decir, ya supe, ya lo traje, ya lo convertí y ya está conmigo cuánto dinero ese cliente me generó. Y eso también nos ayuda mucho para saber si las campañas que estoy haciendo están llegando a un target que me va a traer dinero o no. Y explicándoles todo esto, traigo como un ejemplo de estas tres cosas que vimos ya bajadas en una zapatería. Entonces aquí puse un ejemplo de una zapatería que vende zapatos para mujer, modernos para personas entre 18 y 45 años. Entonces, bajado a esto, ¿qué haría? Aquí cambió un poco el púnel, pero es un poco más corto sobre todo porque es diferente. Quiero que me conozcan, quiero que me compren y quiero que me vuelvan a comprar. Entonces, en la primera parte haría para que me conozcan la parte de conocimiento de marca, que ahí simplemente usaría Facebook e Instagram y pondré algún video de mi marca para que sepan quién soy y ahí me fijaría mucho en el alcance y engagement que tuve. ¿Cuántas personas lo vieron? Y por ejemplo, el porcentaje de clics. ¿Cuántas personas le dieron clic para conocer más? Y ya que sé que me dieron, luego los empezaría a hablar de una manera más de ahora sí, cómprame. Y a lo mejor ya haría un carrusel en Facebook, un carrusel en Instagram, además de videos, donde les diría, cómprame ya, aprovecha. Y ahí sí checaría el conversion rate de todos los que me dieron cuántos me compraron. Revisaría, bueno, me gasté 100 pesos en publicidad y traje 5 ventas. Ah, bueno, en esto me salió la venda. Y por último, para retenerlos, además de estas herramientas, pues aprovecharía yo que ya tengo sus contactos para hacerle alguna campaña de mails. Y a lo mejor el dinero que me iba a gastar pagando publicidad en Facebook, lo gasto en algún cupón de descuento. Por ser tu segunda compra, te doy 10 pesos y así ya tengo conmigo al cliente y se queda conmigo. Este sería un ejemplo súper básico y súper general de cómo podríamos bajar lo que vimos ahorita a algo ya más real. Y bueno, ya sabiendo toda la teoría, les voy a contar de estrategias simples que podemos hacer para tener publicidad rentable y que podemos empezar hoy. La primera que les podría dar es, si ya tienes una idea y apenas la estás desarrollando, no lo pienses más y separa de una vez tus espacios. Compra tu dominio, compra un dominio es lo más fácil que puede haber en este mundo. Existen páginas como GoDaddy o Namecheap que yo me meto, pongo el dominio y ahí ves que te puede costar hasta 5 dólares al año separar tu espacio. Y aprovecha y esto es gratuito, crea a tus usuarios en redes sociales y ve separando ese nombre en lo que terminas de desarrollar. Y si ya lo tienes, pues aprovecha lo compras y ya lo tienes. El segundo paso es, con todo esto que les enseñé y con otros pasos más que les voy a contar, es crea tu plan de medios. Y no necesitas un programa especial, no necesitas nada. Puede ser una lebreta, puede ser en un Excel, como te sirva a ti. Primero define a tu público objetivo, dependiendo de tu producto o las necesidades que viste del mercado. De hecho, incluso si apenas estás viendo qué vender, ya existen hasta apps que te ayudan a entender qué es lo que está en moda o qué está comprando el consumidor. Entonces, primero defines tu objetivo en base a lo que vas a ofrecer. Después, define tus metas, que deben de ser medibles y que puede ser, como les platicaba, que me conozca el 50% de las personas en Monterrey, pero además que me compren 100 personas. Define una estrategia. Bueno, ¿qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar? Define los medios y los formatos, que es lo que les contaba hace rato, un presupuesto. Y de hecho aquí no pasa nada. Si tú me dices, ¿sabes qué? Hoy no tengo dinero y quiero empezar con cero pesos, puedes empezar con cero pesos. Porque con este mismo objetivo puedes crear contenido orgánico. Crea un calendario y bien importante, como lo decía, lo padre de la publicidad digital es que te da información, información fácil de ingerir. Checa tus costos por clics, tus costos de venta y sobre todo por formato o por medio. Revísalo y te vas a ir dando cuenta que hay cosas que funcionan mejor para ti. Ve cambiando tu calendario mes por mes por las cosas que te vayan funcionando y que te dejen optimizar ese presupuesto. Y me dices, bueno, me dices que es muy fácil crear todo esto, pero ¿cómo le voy a hacer? Y aquí viene el paso número tres. Si todavía no tienes un equipo de marketing, y vas a empezar por ti mismo, hay herramientas de apps gratuitas que te pueden ayudar a hacer desde tu logo. Por ejemplo, yo puse aquí el ejemplo de Canva, hay más y de hecho Shopify, ahorita les cuento de Shopify, también lanzó una donde tú puedas hacer tus videos, tu publicidad, tu contenido orgánico, tu logo, tu profile de Facebook, de Instagram, banners, incluso podrías hacer hasta formato de email para mandar. Si compraste tu dominio en páginas como Wix, que te dejan usar ese dominio gratuitamente o también hay planes de pago, literalmente, te dan tres pasos bien sencillos que la mayoría podemos hacer y sacas tu página. Y no gastaste en usar estos dos, nada más a lo mejor los 10 dólares que te costó el dominio. Bien importante, a veces también nos limitamos, nosotros también somos creativos, aprovechamos que ahora los celulares tienen cámaras súper buenas y a lo mejor empiezas tú mismo tomando tus fotos en un fondo blanco, tú grabando a ti mismo usando el producto. O sea, hay que usar nuestra imaginación y ahí podemos ir optimizando costos. Aquí a lo mejor estas dos herramientas son muy básicas. Si tú lo que quieres ya tener es tu tienda en línea o hacer otras cosas, existen herramientas también muy sencillas de usar para los usuarios como Shopify, que no pongo aquí porque hablar del tema de ventas en línea ya es otra hora, pero la pueden revisar también si lo que les interesa es vender ya. Tenemos también importante en todo esto que hagamos, no olvidemos nunca la llamada de acción. Es bien importante que todos los materiales que hagamos para promocionarnos o nuestros productos, tenga este botón. Puse el ejemplo de Spotify, pero pueden hacer miles, es compra ya, busca ya, aprovecha ya. El incluir este botón en tu publicidad, en tus mails, en cualquier cosa que haga, hay como que pruebas hechas por agencias en Estados Unidos dicen que te puede incrementar hasta en un 80% la tasa de conversión de tus comunicaciones. Es decir, que si vendiste uno sin tener el botón, puede vender 80 veces más teniendo el botón. Otra cosa, prueba, prueba y prueba. Lo padre de aquí es que podemos probar sin parar y si nos equivocamos, no nos tenemos que esperar un mes y que nos sigamos equivocando. Prueba un video, un mensaje en el video, a lo mejor una foto, compara, a lo mejor a ti te va mejor con foto que con video, a lo mejor te va mejor con cierto nombre, cierto color o cierta manera de mostrar el producto. Aquí las maneras de probar son inalcanzables. De hecho, ya que a lo mejor haz tus primeras campañas de Facebook y Google y te puedas meter más, ya estas herramientas te dejan a ti decir, bueno, no sé si esta frase o esta frase me hace servir más. Te deja la opción de crear un A-B testing, se le llama. Tuve las dos imágenes, la plataforma va aprendiendo y dices, ¿sabes qué? A esta comunicación te fue mejor que a la otra. Entonces todo tu dinero que ya tenías para esa comunicación, se lo mandas a esa imagen y ya probaste con un grupo pequeño antes de lanzar y sabes que estás optimizando lo que estás haciendo. Y otra cosa y un ejemplo que voy a dar muy chistoso aquí, es a lo mejor, así como cuando a uno le dicen, si vas a invertir, invierte, diversifica tu portafolio para que disminuye riesgos, bueno, pues en el marketing es igual. Sé multiplataforma, multicanales y multiformatos. Aprovecha y utiliza a lo mejor Facebook, Instagram, Google, TikTok. Puedes ir cambiando y ve y checa cuál es lo que más te funcione a ti. Porque a veces no, si te casas con uno, estás perdiendo la oportunidad de llegar a otros medios que a lo mejor le llegan a otro tipo de personas y no todos están en un mismo lugar. Y a lo mejor puede ser que tu audiencia esté separada en varios. Así que prueba, 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 siendo multiformatos. Importante, aquí le quise dejar como que un espacio especial a video, porque aunque no lo crean, video es lo que más te ayuda. ¿Por qué? A las personas les entretiene más, te ayuda a crear más interacción. Se sabe que un video se comparte mil doscientas veces más que una imagen en Facebook y que en Facebook aproximadamente 500 millones de personas ven al día un video. Traje también aquí el ejemplo de un caso de una agencia en Estados Unidos que decía, bueno, todo el mundo dice que sí, 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 video es lo mejor que hay. Pero ¿quién ha hecho un experimento donde puedas comparar en realidad los resultados de las dos campañas? Entonces lo que hicieron es con el mismo costo y al mismo tiempo hicieron un video y una imagen promocionando el mismo producto. Y con el mismo presupuesto lo subieron en Facebook y se esperaron una semana. Al final de la semana el video les había traído tres veces más clientes potenciales. Había tenido casi 500% más de clics y lo mejor de todo a un precio más barato. El cliente potencial les había salido en 280% menos que en una imagen. Entonces como que a veces se nos hace muy normal decir, sí, sí, video, pero no tenemos datos. Entonces ya con este experimento que fue hecho hace poco yo te puedo contar que video te va a ayudar a que te vean más. Pasa mucho también que las personas están muy acostumbradas, le estás dando scroll a lo que estás viendo en el celular y es bien fácil pasarte de las imágenes. Pero ves un video y a lo mejor los dos, tres segundos te llaman la atención, te vas a quedar y lo vas a ver. Así que aprovechen esto también. Y yo creo que ya por último y lo más importante es que no hay una estrategia única, no hay fórmula secreta, no hay una estrategia que me funcione a mí, no te va a funcionar a ti. Todo dependiendo de lo que hagamos y lo debendamos, tenemos que tener nuestras propias estrategias y saber que como les decía es bien importante estar revisando resultados porque lo que me sirva a mí un día puede ser que la próxima semana ya no me sirva. Entonces yo creo que con toda esta información que les di, más a estos pasos iniciales, podrían iniciar alguna campaña el día de hoy si lo proponen. Y creo que también resuelvan una de las dudas que podrían tener básicas sobre marketing digital. Creo que ahorita vamos a tener como un espacio de preguntas y respuestas. Y si no y se quedan con alguna otra duda, les dejo mi contacto en LinkedIn, la Jovita Infante y en Twitter, Claudia Jovita, por si quieren hacerme alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente tema, excelente ponencia y toda la información y herramientas que nos estás brindando nos van a servir mucho, sin duda, a todos los participantes de este webinar. Y bueno, sí, como bien mencionas, vamos a entrar con una sesión de preguntas y respuestas. Mira, vamos a empezar con, ¿cómo sería el funnel de usuario para una empresa de servicios? Ok, para una empresa de servicios es que ahí, primero te tienen que conocer. Entonces, el primer paso se queda en awareness. Pero ahí, yo lo que haría es que los siguientes, yo no cambiar esa parte digital y no sería como para crear un usuario, sino sería más para crear un lead. Por ejemplo, si lo que tú ofreces es, dependiendo también del servicio, pero por ejemplo, si el servicio que ofreces es, soy doctor, yo diría, bueno, te digo que soy doctor, te ofrezco mis servicios y creo conciencia de marca. El siguiente paso sería que me dejes tus datos y yo te marco para que hagas cita o que tú veas mis datos y me marques. Este sería bien sencillito, pero por ejemplo, si tú lo que vas a vender es que me vengan a arreglar el pelo como un servicio a domicilio y lo hago por internet, es igual. Empiezo con la adquisición, que me conozcan, que conozcan el servicio o lo que hace la empresa en general. El segundo paso que ya sería como de venta, les contaría a lo mejor en un carrusel que tengo dos, tres servicios. Y eso también, siempre con el tema de que vayan y el botón de clic sea a pedir ya el servicio o reservar servicio, después ya vienes contigo y van con ellos, te quedas con su información y yo aprovecharía y tendría su base de datos para estarle comunicando mails o mensajes o incluso ver de qué manera me puedo comunicar para que sigan conmigo, pues crear un programa de lealtad para que ya me conozcan e irlos buscando y que vayan regresando. Pero sería muy parecido. Muy bien. Ahí nos va cambiándose el mensaje. Muchas gracias, Claudia. También nos preguntan, ¿cómo evitas que la competencia en CPC, costo por clic, le dé muchos clic a tu publicidad, se acabe tu presupuesto y no llegue realmente a quien esperabas? Creo que ahí la mejor respuesta es, hay que ser creativos. Por ejemplo, hay veces investigar mucho. Existe toda la parte también de Google Trends, donde te metes a ver de qué está hablando la gente que está hablando de lo que está vendiendo y es ser creativos y no irse con las palabras súper básicas. Porque, por ejemplo, yo que trabajo en FadeBanco, ya sé que la palabra banco me va a salir carísima. Entonces, es investigar con el comportamiento del usuario en herramientas como Google Trends. O incluso, ya hay otro tipo, una se llama App Annie, por ejemplo, te metes y te dice qué otras palabras están usando la competencia. Y puedes ver qué están usando, qué tú estás usando para no usar eso. Y puedes hacer un análisis de a lo mejor los que te están buscando a ti, qué están buscando y que a lo mejor no sabías y te están pautando. Pero sí, creo que ahí, la verdad es que es muy difícil porque las palabras básicas, que son las primeras que se nos ocurren, que son las más caras, es empezar a ser creativo y ver qué otras palabras podrían llegar y analizar también qué está haciendo la competencia para no hacer lo mismo. Por ejemplo, siempre las palabras súper básicas como banco, tarjeta de crédito, pluma, lápiz, son bien caras. Y también, por ejemplo, comprar nombres de la competencia es bien caro. De hecho, ahí, imagínate empezar a comprar, si yo soy... Voy a decir un ejemplo, Toyota, ahí empiezo a comprar Nissan, ahí empieza una guerra bien fuerte de precios y lo único que estamos haciendo es ser más caro. Entonces, buscar a lo mejor otro tipo de palabras que los usuarios usen que nadie esté utilizando. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Nos preguntan, ¿y cómo haces la conversión en el video? ¿Y para un B2B? Ah, la conversión en el video es de la misma manera. Por ejemplo, lo voy a dar el ejemplo orgánico y pautado. O sea, la oportunidad de conversión en video pautado es igual, porque al final todo lo que pautas viene con su propio click. Si tu video lo que quieres es que conozca a la marca, le pones ver más y que se vayan o a tu página en Facebook o en Instagram donde tengas más información o que se vaya a tu página de internet. O si vas a vender algo, que se vaya directamente a lo que le quieres vender. Si es en contenido orgánico, a lo mejor tú mismo, en lo que mandas más info, agregas en lo que dejaste ahí de contenido de ir a mi página y les dejas el link. De hecho, un tema bien interesante, si lo quieren estudiar para ver toda esta conversión de video, como dices tú, es cuando hago cosas orgánicas sin pagar presupuesto, hago algo que se llaman los UTMs. Busquen en internet UTM de Google y son links especiales que te dejan ponerle de qué campaña o de dónde viene la persona para yo después decir, ah, este que vino a mi página, vino del video que subí orgánico y que no pagué publicidad. Y para un B2B, pues es que ahí sí sería diferente porque el contenido ya no es masivo y a lo mejor ya no me haría a Facebook y a Google. Me iría a pautar en LinkedIn o me iría a pautar video en revistas especializadas. Y si es algo más orgánico, también. Puedes crear contenido orgánico en LinkedIn o empezar a unirte a todos estos grupos que hay y les pasa el video y les pones un link, como el que te digo, para estar midiendo resultados. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos muchas preguntas y tenemos tiempo. ¿Qué tan eficientes consideras los spots publicitarios en redes como YouTube y Spotify para la promoción de algún evento en específico? Yo creo que depende mucho del evento que vas a hacer. Por ejemplo, Spotify, yo lo dejaría, no sé, yo sí he hecho algunas pruebas en Spotify y es bien complicado. Tiene mucho que ver si tu evento es un concierto, sí. Pero si me vas a vender una licuadora, a lo mejor yo lo pensaría dos veces. Lo único que tiene muy padre Spotify es que te da a entender mucho los gustos de los usuarios. Te dice, les gusta escuchar esta música, esto y lo otro, a los que les gustó tu anuncio. O sea, a lo mejor haciendo el primer mes de prueba puedes sacar más info para enfocarte en esos usuarios, pero yo usaría más un video en YouTube y yo sí creo que es efectivo cuando esté pautado. Si es algo que no vas a pautar y que quieres que le llegue a todo mundo, usaría todos los medios posibles y aquel mismo video que usas para uno lo puedes usar en todas partes. Muchas gracias. Esta es, bueno, yo creo que va en el mismo sentido. ¿Qué redes recomendarías para impulsar un evento que antes era presencial y ahora será en formato digital? Ay, pues es que yo creo que ahí son dos factores bien importantes. El primero, de qué es el evento y el segundo, si es gratuito o no. Porque la verdad ya el que el evento tenga costo, sobre todo por toda la cantidad de eventos digitales que están haciendo ahorita gratuitos, se vuelve algo muy complicado. Y yo, si es algo digital, depende mucho. Si va, por ejemplo, voy a hacer un evento, no sé, para gente joven, yo sí me metería a TikTok, a Facebook, a Instagram. Pero a lo mejor sí yo sé que es para alguien más grande, a lo mejor de 35 para arriba, me iría a lo mejor más a Facebook, a Instagram. Buscaría bien la gente que va a ir al evento, que me interesa que vaya, en qué medios están. O sea, por ejemplo, a lo mejor sí me vas a contar no sé, un producto para que no te salgan arrugas. En TikTok, a lo mejor que a la gente que hay en TikTok va a estar difícil que encuentres. Pero yo sé que en Facebook existen miles de personas que les van a buscar, van a buscar mi contenido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna regla de oro para balancear entre imágenes, video, animación y texto en el website? No. Yo creo que depende mucho, también otra vez, de lo que vendes. Es bien importante que el texto siempre lo aproveches, porque había una pregunta que veía ahí de SEO. Acuérdense que yo les conté que era SEM, que es cuando yo pago por las keywords para aparecer ahí arriba. Pero si yo hago SEO, que es ser de los primeros en el buscador, sin pagar, eso se hace con todo el texto que pongas en tu website. Entonces, yo el tip que haría es, haz un blog de contenido de lo que te interesa vender dentro de tu website, que todo lo que tengas, tenga palabras claves como te gustaría que te encontraran, para que si una persona busca, no sé, un tornillo, tú tengas tanta información de un tornillo que seas lo primero que sale. Y sí, aprovecharía, a lo mejor no tienes que poner mucho texto en la página que tengas, porque la gente no lee mucho, pero si deja como que un apartado de blog para que puedas escribir todo lo que quieras del contenido de lo que quieres vender para ser de los primeros en aparecer. Y sí, usaría a lo mejor más videos que imágenes, pero sí tendría mucho también, dependiendo del tipo de target que tengas, porque si las personas que te van a ver a lo mejor no tienen el celular más nuevo o no tienen la computadora más nueva, yo te recomendaría que te vayas más a Imágenes Pro o a carruseles de imágenes, que es lo que está ahorita de moda, porque si no, nunca van a poder ver los videos o se les van a acabar los datos. Entonces, revisar como que todo eso antes de saber. Y bien importante, cuando estás en tu página y que te deja poner como que esos textos alternos en las imágenes, también palabras claves para crear SEO y ser de los primeros en los buscadores. Muchas gracias, Claudia. Me es difícil hacer campañas para el mercado industrial. ¿Qué estrategias digitales recomiendas para este mercado? Lo mismo, lo que les contaba. Irse a canales que son específicos. Específico. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, artículos de plástico para motores, a lo mejor va a ser bien difícil que yo haga un Facebook y me vengan clientes. Pero yo ya sé que en LinkedIn existen todos los compradores de las empresas que hacen motores con los que tengo que hacer contacto. Entonces, yo sí haría campañas digitales, sobre todo ahí, y aprovecharía y haría cosas pagadas también en revistas de nicho. Hay muchas revistas de construcción o de cualquier tipo de industria en las que estés. Intentaría estar involucrada para que suban contenido mío, dejar algún banner ahí, mandar algún mail a su base de datos. Incluso ahí probaría algo de publicidad tradicional. Muchas gracias. ¿Cuál es un buen presupuesto para generaciones de leads en una empresa de servicios? Es que ahí me, ahí me la ponen muy difícil. Depende mucho del giro. Por ejemplo, en mi experiencia, que he hecho campañas de leads para cosas médicas, te puedo decir que hasta 500 pesos es un buen presupuesto. Entonces, depende mucho de lo que vendas. Si tu servicio es, no sé, pintar, no sé, puedes ir a arreglarte el pelo y es nada más en Monterrey, a lo mejor con 4 mil, 5 mil pesos puedes ir empezando para ver cómo te va. Pero depende mucho del alcance que quieras tener y de lo que vendas. O sea, si, por ejemplo, algo tan básico como sí, que vengan y me hagan el manicure, sí es bien fácil, pero ya decir, quiero que contratar a una enfermera que me cuide una persona grande y haz algo más caro. Depende mucho. Yo siempre, a mí me ha tocado cuando no sabemos así mucho y a lo mejor es un negocio nuevo, no tienes que empezar con las grandes inversiones, empezar con 500 mil pesos y hacer pruebas si te va bien o mal y hay veces que con 500 pesos logras lo que querías ese mes. Ya ves que necesitas más de 10 mil. Depende mucho es ir probando. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún método que recomiendes para comparar resultados en distintas métricas o cómo saber cuál le conviene a mi empresa? Ok. Ahí, bien importante. Por ejemplo, si todo lo que tú haces va a llevar a tu página de internet, es bien importante. No importa si tú empiezas tu página de internet en plataformas granditas como Wix o si la haces con un desarrollador, siempre tengas Google Analytics conectado. Google Analytics también es gratis y se puede hacer con tu misma cuenta de Gmail que ya tengas de mail. Buscas en Google Google Analytics y en Google buscas los pasos cómo integrar, por ejemplo, en Wix Google Analytics y en cinco simple pasos tienes todo conectado y empiezas a generar información. Ahí, bien importante, usar los links que yo les contaba que se llama UTM. Yo hago esos diferentes links y para el video que subí en Facebook uso uno. Para la foto que subí en Twitter uso otro. Y uso todos diferentes dependiendo de lo que estoy subiendo. Yo, ese día, me puedo meter a Google Analytics a una parte que dice Fuente Medio y me va a poder decir de las 10 visitas que tuviste hoy de todos los links que subiste, tres fueron de Google, dos de Facebook y uno de Instagram. Esa es la primera parte. Y lo segundo que haría yo más sencillo es cuando tú decides correr a la mejor publicidad en Google, en Facebook, en Instagram, todos ellos mismos tienen su propio dashboard de resultados donde vas midiendo la información de tu campaña y a lo mejor ya en un Excel bajas todo y juntas todo y vas comparando para ver cuál te conviene más. Y ya la parte de la página de internet que les contaba al principio será como que un segundo paso. Muy bien, excelente, Claudia. Sí, Claudia, buen día. ¿Cuál es tu experiencia de hacer campañas con influencers contra hacer tus propias campañas con base en el retorno de inversión? ¿Qué opinas? La verdad, yo las campañas de influencers las tomo como campañas de conocimiento de marca, al menos que sea alguien súper viral que yo sé que va a vender mil de mi producto, pero usualmente yo las veo más como una herramienta para dar a conocer mi marca y sé que no me van a dar mucho retorno de inversión pero sí me van a servir que para cuando alguien vea mi ad y le diga compra ya, digan ah, ya había visto en el Instagram de esta persona este producto, déjalo compro. Si existen influencers que te van a vender a lo mejor todo tu inventario, si hay, son pocos. A mí, en todas las que me ha tocado hacer, siempre lo cuento mucho como en una campaña de quiero que conozcan mi marca y que me den a conocer para que cuando vean mi ad me ayude a la conversión y más fácil me compro. Esa es mi experiencia. Al menos que sepas que vas a vender un zapato y vas a ir con una influencer regia que sabes que vende mucho, pues ahí sí, dile, va a pagar esta cantidad y esto me cuesta y ahí vas haciendo tus cálculos. Pero si es alguien que no tengas comprobado va a vender, tómalo más como que quiero que me conozcan. Excelente, muchas gracias Claudia. ¿Qué otras opciones existen además de Shopify y cuál es la herramienta para hacer diseños como Canva? Ok, les cuento. Shopify es para hacer tiendas en línea. Todo lo que es la parte de e-contact, e-commerce o de ventas digitales, una de las mejores opciones es Shopify porque es súper user friendly y te va a ayudar a hacer una página. Si quieres hacer algo más pro, existe WooCommerce, existe Vitex, son otras herramientas pero necesitas desarrolladores para que hagan tu página. Si quieres hacer algo todavía más sencillo que Shopify, puedes hacerlo en el mismo Wix, te da la oportunidad de hacer e-commerce. Pero si apenas vas empezando y eres tú, yo te recomendaría no le busques más, haz Shopify, de hecho también Mercado Libre tiene su propio Mercado Shop, pero yo creo que todas las opciones en un solo lugar solo te las da Shopify y la herramienta que hace diseños como Canva que acaba de sacar Shopify una, no me sé el nombre, se las debo, hay una persona aquí que está en el, de participante que se sabe el nombre, si nos puedes decir, si no, yo después les paso la información. Muy bien, muchas gracias Claudia. Este, pregunto también ¿cómo se llama la app que mencionó de palabras clave? Ah, bien fácil, busca Google Trends en Google y literalmente te va a decir de qué está hablando los usuarios. Hay otra que puedes usar un demo que a mí me gusta que se llama App Annie. Les voy a dejar, no sé, App Annie te deja sobre todo en apps o a lo mejor en e-commerce que tiene en su app te deja buscar la aplicación y te da una lista gratuita de las mayores palabras que están utilizando para sus campañas. Lo más básico es usar Google Trends y si ya quieres algo más avanzado usas esta app que se llama App Annie. Y lo de Canva ya me dieron la respuesta es, ay se me perdió, aquí está para mí, se llama Taller, T-A-L-E-R que es la similar A-L-E-R a Canva de Shopify. Muy bien, muchas gracias Claudia. Ya vamos por las últimas porque se nos está acabando el tiempo también. Dice, voy empezando un negocio en comercio exterior. ¿Cómo iniciar mi campaña dentro de LinkedIn? ¿Qué recomiendas? Yo, lo primero que haría es, uno, ten tu LinkedIn súper profesional porque yo creo que una de las primeras, de las cosas que impactan más cuando le das click a algo y entras es ver como que el perfil de la persona o de lo que te está vendiendo y si está todo chueco y está mal hecho, no vas a creer que es real. Dos, si ya haces algo en comercio internacional, pues siempre tener como que la opción también de tenerlo como que en español y en inglés y si al principio no quieres gastar porque pautar en LinkedIn es algo caro, yo recomendaría empieces a subir videos e información de todos tus productos, tengas el link a tu página. Algo que sirve mucho en LinkedIn también es empezar a conectar en networks con personas interesadas en tu tema. Por ejemplo, yo estoy en todos los grupos de mobile apps, de growth marketing y luego sigo a todos los principales influencers de estos temas y así me voy enterando y me van también considerando para cosas o me van invitando eventos. Entonces, primero yo tendría mi perfil súper profesional, empezaría a hacer todas estas cosas como para hacer conexiones y ya después de eso empezaría, pagaría el LinkedIn Premium que me deja escribir a los contactos que me interesan y que me pueden comprar y ya después empezaría a la mejor con una campaña ya pautada. Otro experimento interesante que se puede hacer en LinkedIn es, te interesa mi producto, déjame tus datos y si todavía no tienes landing, dejas un Google Form y que te dejen todos tus datos para que empieces a crear tu base de datos y los empiezas a buscar. Entonces, son como que cosas que puedes empezar a hacer. Muchas gracias, Claudia. Ya nos vamos por la última. ¿Recomiendas hacer video en Wix, Claudia? Ah, pues que Wix sirve más para hacer páginas de internet y trae más como que videos de stock. Yo haría el video en Canva, lo bajaría y lo subiría a Wix. Más fácil. Wix sí tiene ejemplos, pero si tú quieres hacer el tuyo lo hago en Canva y me lo traigo a Wix. O incluso si grabé uno con mi celular, me lo mando, lo subo a mi computadora a la nube y luego lo paso a Wix. Bien importante también a lo mejor ahí, además de esto, yo muchas veces si quiero editar un video o algo y a lo mejor no puede ir con Canva, le pongo literalmente en la App Store app para editar videos y con la que vea que es gratis y me sale más barata, ahí me pongo a editar cosas. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias Claudia, ya ahora sí que para cerrar nos comentan si nos vas a poder o puedes compartir la presentación. Sí, si quieren, en los datos que deje mándenme un inbox por LinkedIn y les mando la presentación. Muy bien, muchas gracias Claudia, pues excelente toda la información que nos das, muchas gracias también a todos los participantes. En este momento vamos a lanzar la encuesta, dura menos de un minuto y les pedimos a todos por favor si nos ayudan a contestar. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho este tiempo también para invitarlos a nuestro próximo Expo PYME, es un evento dedicado a las PYME y ahorita en estos momentos a la reactivación de las empresas PYME. Este evento va a suceder en octubre, el 19, el 23 de octubre, va a ser de manera virtual, pero no se imaginan que va a ser una página web, va a ser un entorno digital totalmente con renders 3D, los expositores van a poder tener pláticas en línea, en vivo, sin duda va a ser interesantísimo. Los invitamos próximamente a la promoción para adquirir su stand, va a durar cinco días, va a ser de manera digital y va a ser con los mejores speakers como siempre. Bueno, los cañitas los invitan. Y bueno, permítanme anunciar nuestros próximos webinars, el día 29 de julio a las 11 de la mañana, ¿sabes lo que pagas por tu electricidad? Conoce esto y más consejos energéticos para la industria. Sin duda va a ser un tema relevante porque en estos tiempos hay que buscar el ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué más que buscar el ahorro? Conocer los consejos de energía para reducir tu factura en tu negocio, ¿no? Nuestro speaker invitado va a ser Marco Amador, que es coordinador regional norte-noreste por parte de Iberdrola México y en colaboración con Caintra. Nos invitamos a registrarse. El mismo 29 de julio, 4 de la tarde, pitch de venta efectivo a cargo de los speakers Álvaro Rodríguez, que es director general de Allend Consulting. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo de Caintra Nuevo León les damos las gracias por haber participado en este webinar. Muchas gracias a Claudia por tu ponencia. Estuvo muy interesante. Te felicitamos. Y gracias a todos los participantes. No olviden escribirnos a vinculaciondenegocios arroba caintra.org.mx También contactar a Claudia por sus datos y redes sociales. Y los invitamos a nuestros próximos webinars y eventos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.